Este le llaman oreja de puerco colorada, trompa de cochino, trompa de coche. Entonces, este ocurre algo bien curioso. Fíjense, tenemos unos que son como las rúsulas, como estos, como estos, que son rúsulas. Es un hongo macroscópico, ¿verdad? Entonces llega un hongo microscópico de color rojito, que lo empieza a parasitar, lo empieza a matar. Y al final queda cubierto de rojo, queda así. Entonces, este es un hongo microscópico que parasitó a un hongo macroscópico. Ya es la hora de la recolección de hongos. Son casi las nueve de la mañana y ya llegó la hora de irnos a la recolección. Esta vez me va a tocar a mí amenizarles esta parte del video. Vamos a ver los diferentes tipos de hongo que vamos a recolectar. Bueno, yo no, ¿verdad? La gente aquí que es, que son los expertos. Todos aquí son aficionados de los hongos. Y vamos a ver que nos encontramos en la sierra de aquí de Pueblo Nuevo, elegido el brillante. Vamos a ir formando grupos de diferentes personas y cada una va a ver una ruta diferente. Entonces vamos a seguir a este, a ver a dónde nos lleva. Está muy tiernito, ¿no? Cuando recolectamos, recolectamos unos que estén maduros, pero que no estén tan pasados, ¿no? Por ejemplo, este está muy chiquito, este está pasado ya y este está muy bien. Entonces, ese nos lo podemos llevar. Así, le rascamos hasta abajo. Muchas veces algunos tienen como una volvita, entonces por eso es importante así buscarla. Pero pues este no la tiene. Tiene uno pequeñito al lado. ¿Alguien quiere colectarlo o...? Pues tú, pues tú ya no estás ahí, ¿verdad? Ajá. Sí, ahí está el hongote. Ajá, hongote. Ahí está el primero. Es un agarical. Los agaricales son los que abajo tienen unas rayitas, ¿verdad? Tienen unas laminitas, ahí es donde están sus esporas. Bueno, también es muy importante tapar el hongote después, como dice Joshua, para que no se seque mi celo. Por ejemplo, aquí va otro bebecito, entonces pues hay que taparlo bien. Excelente, ya tenemos el primero. Gracias. Parece como un Higroforus rúsula. Vamos a ver al ratito. ¿Sería comestible? No, no me parece que no. ¿Cómo se llama ese? Higroforus rúsula, Higroforopsis rúsula. Al ratito le preguntamos allá a la profesora. Ella le sabe esto, ¿está? Ok. Pero es del grupo de los agaricales, que abajo tienen sus laminitas. Cuidado, cuidado, mire, ya se cayó algo ahí. Se le cayó. ¿Qué se les cayó? Este es una... ¿Sí? Se le cayó. Vamos a ver. Esta es una manita. Esta es una manita del grupo Polipiramis, que tiene sus escamas en forma como de pirámides. Nada más que hay que recordar, este, por ejemplo, este aquí ya está lastimado. Cuando hay que sacarlos, hay que sacarlos enteros, con todo y todo lo de hasta abajo, sin cortarles. Sin contarles, porque aquí ya le partieron como la mitad de la volva. Entonces, siempre que lo cortemos, hay que procurar que salga enterito. ¿Por qué? Porque aquí tiene características únicas que nos pueden ayudar a distinguir entre diferentes especies. Entonces, esta es una estructura muy importante para determinar su identidad taxonómica. Entonces, este, pues sí está bonito, hay que llevárnoslo, pero hay que procurar. Entonces, sacarlos completos, ¿vale? Gracias, gracias. Oreja de abuelita. Ajá, es la oreja de abuelita. ¿Por qué oreja de abuelita? Porque está más obesito. Yo le pregunté a la señora, ¿por qué no de abuelito? Dice, no es que la abuelita está más obesita su oreja, ¿no? Que de la abuelita. Entonces, esos son líquenes cartilaginosos, líquenes gelatinosos, son del género auricularia y son comestibles. Estos se comen sobre todo en zonas tropicales, que es en donde más crecen. En zonas templadas como esta se prefiere comer hongos carnosos, hongos más grandes, como las amanitas, los boletus. Pero en zonas tropicales, en las selvas, estos son de los más sabrosos. Eso sabe muy rico, guisado con frijoles. Con frijoles. Y su nombre científico, que es auricularia, pues también hace alusión a las orejas, ¿no? Entonces, sí es una, es como, tiene forma de oreja, tiene consistencia de oreja auricularia. Entonces, esos, para recolectarlos, esos sí es con una navajita, con un poquito de sustrato, ¿no? Para no lastimar el talo. Entonces, está su consistencia así gelatinosa, pero no porque esté demasiado maduro. No, ese es de por sí así, esas son las, le llaman también en Europa o así en España, son las orejas de Judas. Oreja de Judas. Acá es oreja de abuelita. ¿Con tres, con tres? ¿Alguien trae canocito? No se desbaratan ahí. Me perdí en la charla, ¿esto se come? Sí, estos son comestibles. Ajá. Se le pone un... Sí, la combinación perfecta. Sí, con frijoles, estos con frijoles saben bien bonitos. ¿Estados con frijoles? Ajá. Auricularia, posiblemente del grupo Fuscosoxinia. Ajá, pero habría que ver. Y aunque se ve café aquí, ¿es comible? ¿No está muy maduro? Este sí, este en particular, sí, ya está más madurito, ¿no? Este ya está pasadito. Sí, estos ya están pasaditos, ¿no? Se va poniendo más oscuro. Ajá, sí. Es como todo, ¿no? O sea, sí son comestibles. El pollo, el pollo es comestible, pero si ya después de unos días ya está medio feíto, ya no... Aunque sea una especie comestible, pues ya no la comemos, ¿no? Igual los hongos, ¿no? Aunque sean especies comestibles y ya están pasaditos, pues no. ¿Y si no la comemos? Esos son hongos, también, esos son hongos gelatinosos, esos son las gelatinitas, son hongos tremeloides. También son muy bonitos, ¿no? Si se dan cuenta, pues sí tienen la consistencia, ¿no? De la gelatinita. Entonces, estos no, estos no se comen. Esas son solamente, su importancia es que son descomponedores también de la madera, ¿no? Estos siempre están creciendo casi siempre donde hay tronquitos en descomposición. Entonces acá, si me ayudan aquí con estos que son chiquitos y que son frágiles, estos los ponemos aquí en las cajitas, ¿no? Entonces hay que con cuidado, hay que enterrarlo un poquitito nada más para sacarlos. Y estos si quieren, pues también, pero desde abajo, desde abajo. ¿Al tronco? Sí, pero que te lleves un poquito de madera. No se vayan a cortar, ¿no? Aguas. Ajá. Esos son hongos gelatinosos. Estos hongos también se utilizan en la medicina tradicional. Casi siempre en las comunidades a veces clasifican a las plantas como frías o calientes, ¿no? Como la sandía, que es fría, la ruda, que es caliente, ¿no? Siempre hay ese sistema de clasificación frío-caliente, que es un sistema tradicional. Los hongos en general en ese sistema se consideran fríos por el gran contenido de agua que tienen y porque también crecen mucho en zonas frías. Y entonces lo ocupan para afecciones calientes. Por ejemplo, estos que son de gelatinita, los ocupan para golpes, un golpe, una inflamación, un hinchazón, se lo ponen, ¿no? Entonces, como el golpe, la hinchazón es caliente y el hongo es frío, pues le sirve, ¿no? Pues se necesita más, ¿no? Unos gelatinosos más abundantes, pero sí se lo ponen como un bistec, ¿no? Cuando ahí que tienen el trompón, el niñito, ¿no? Que llega con el ojo morado, pues le ponen el bistec en algunos lados con hongo. ¿Pero tiene algún químico o algo que suelte que ayude al golpe o nada más es por lo frío? Pues es por lo frío, es por lo frío, pero posiblemente también puedan tener alguna sustancia antiinflamatoria. Listos. Este es una rúsula, pero este ya está pasadillo. El género rúsula, su principal característica es que su patita se va a quebrar en forma de gis. No se va a deshebrar como pollo, como la manita, ¿no? Que se deshebra como pollo. Este, si lo rompemos, es como en forma de gis. Este ya está pasadito, entonces este ya no nos lo llevamos. ¿Cómo se deben de desechar? ¿Así nada más los botamos y ya? Sí, los pueden desechar. Bueno, había escuchado que hay que sacudirlos para que suelten sus esporas. Pues algunos dicen que los apean para que caigan más esporas, pero en realidad no es necesario, ¿no? Los hongos tienen miles, millones de esporas en cada uno de sus esporomas y pues ellos solitos se reproducen. Lo que he visto, por ejemplo, en algunos lados los niños, pues agarran el hongo y lo patean, ¿no? Y ya se desborona, ¿no? Y pues sí, pues ya sí ya tiene mayor amplitud, ¿no? Para que se puedan dispersar las esporas. Pero pues no es necesario, ellos solitos ya tienen sus mecanismos de dispersión. Es una de las más bonitas que existen, ¿verdad? Dentro de los líquenes, esta sería como la manita de los líquenes, ¿no? Es el más bonito. Esas son las cladonias, es una cladonia del grupo jaliscana. Este es un líquen, que los líquenes son asociaciones simbióticas entre hongos y algas y o cianobacterias. En realidad, pues ahora ya se les considera ecosistemas en miniatura, microecosistemas o bosques en miniatura. ¡Ay, qué bonito! Son sus apotesios. Estos apotesios, el apotesio es la estructura de reproducción de los hongos, de los ascomicetos. Estructura de reproducción sexual. Y pues sí, esas bolitas que vemos ahí, pues es la punta del podesio. En este caso, ese tipo de apotesio se le llama podesio. Y por dentro está hueco. Estos son líquenes compuestos, que tienen una parte aérea, una parte que es fruticosa, y una parte basal que es escuamulosa. Dicen líquenes compuestos o líquenes dimórficos. Estos son de los más bonitos. Y esos son frágiles. Me los llevo en la cajita. La cajita, ya le tomaron... ¡Ay, ay, ya! No, 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 pues... Así sí. Sí. Ojo, aquí con los boletos, aquí ya recolectaron... No recolectaron un boleto, recolectaron un boletito. Entonces hay que esperar que crezcan un poquito más. Este está todavía muy tiernito para cortarlo. Pero ya que se cortó, pues... Para la comida. ¿Quién trae la canasta de la comida? ¿Quién va a hacer la canasta de la comida? ¿Usted? Pues sí, si quiere. Pues bueno, ahí está. Ahí empezamos. ¿Esa es la propiedad? ¿Es para uso medicinal? No. Este lo ocupan para adorno. También, como está muy bonito, en época navideña, pues también lo ocupan para adornar los belenes. Muy mal. Los belenes, sí, el nacimiento. Que es un bosque que está más o menos conservado. Si vamos a un bosque en donde ya vemos poca diversidad de líquenes, quiere decir que ya tiene un alto grado de perturbación. Entonces aquí, como vemos, pues sí. Sí está bien, ¿no? Está bien el bosque. La verdad tiene bastante líquen. Y muchos de esos líquenes, pues también tienen varias propiedades terapéuticas. Entonces, ¿y es comestible? No sé, no sé. A ver, ahorita que lo traigan. A ver qué hongo, ¿no? Ahora sí. Perfecto. Se corta completo, ¿verdad? Todo. Y después de la recolección, bueno, darle unos zapacitos para que después se escura y tapar muy bien el medio. Ok. Es cierto que los hongos tardan horas en crecer, ¿verdad? Mira aquí cómo está el estípite. Tiene pubesencia. Está ya terciopelado. Ya está bonita. Lleva todo. La rúsula. Yo decía, si tengo una hija, le voy a poner así, como ese hongo rúsula. ¿Cómo rúsula? Como rúsula, ¿verdad? Rúsula. Pero me salió niño. Porque como niño aquí le hago, ¿verdad? Como la rúsula rúsula. Ya ganas, mi chamanca. Ya ganas. Ya. Flava, en latín, flavo, flava, es amarillo. Entonces, es una ramaria de las amarillas. Este aquí le llaman arrocito. Y sí tiene una tradición de consumo en la región. En otros lados, pues tiene sus nombres, ¿no? Como patita de pájaro o cuernito de venado, ¿no? En Chiapas, en maya, le llaman yisimchig, que significa barba de chivo. O también en Puebla, por ejemplo, le llaman escobetilla. O en náhuatl, le llaman xelguas o xelguas nanácat. Que xelguas en náhuatl significa escoba, escobetilla también. Entonces, ese es el hongo escobeta. ¿Qué olor tiene eso? ¿Perdón? ¿Qué olor tiene? ¿Cómo describes el olor? A ver, pues. El esparasis a mí me huele como a pollo. ¿A qué les huele? No, a vegetación. A llorba fresca. Fresco, ajá. Es un olor, ¿verdad? Fresco, ¿eh? Hay unos que huelen más bonito de estos. Pero sí, pues muy bien. Por su color, está en su estado más... Sí, 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 está bien. Ese está bien, ¿no? Sí, están bien. Ese ya está un poquillo, que se empieza como medio a pasar, pero todavía aguanta, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ya vieron. Que parecen copas. Ah, cierto. Entonces, estos son los ascomicetos. Ahí están sus apotecios. Ah, a ver. Creo que no es amanita muscarias, es amanita flavoconia. Esa tiene las escamas amarillas. Ajá. Pero vamos a ver allá con... Al rato con la experta de amanitas. El niño es el que más da recordar. ¿Qué es este, Carmen? Es que no pueden andar aquí. Sí, no, pues esa sí crece. Esas son amanitas tóxicas también. ¿Ella está? ¿Dónde la pongo? Este, en una de las de diversidad. Ajá. O sea, ¿ya viste esto? ¿Quién trae canastas? No, no, mira. Este es cuál va a ser la canastada de diversidad. Esas son las lacarias. ¿Qué es eso? Ah, ya no sé por dónde se fue el guía. Mira nada más. No, pues este muchacho nos va a hacer ganar, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Aquí vamos a poner diversidad, pues? Está muy bien. No, no, este es comestible. Este puede, estas dos pueden ser de comestibles. Bueno, pasamos estas para acá. Y aquí diversidad. Estas también son comestibles. Sí, esa es diversidad. Bueno, no, pero, no, así son comestibles, pero vamos a dejarlo así porque son, esto no nos lo vamos a comer, pero estos a lo mejor sí. Sí. Estos también, además de ser alimento, pues también son medicina. Ajá. El boletus. Ajá. Esos, este, en algunos lugares, por ejemplo, en comunidades otomís, lo hacen en caldo. Este, por lo regular, se guisa o hace así, este, en salsita, pero ya para medicina, en caldo, y ese sirve para desparasitar, para purgar, para lavar por dentro. ¿Cuál, el boletus? Este, el boletus. Este, el boletus. En Puebla le llaman molotitos. Molotitos. Y su variedad, otra es morada. Sí. Y se los comen. Sí, 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 sí. Estos se los comen allá. Este, este, les dicen hongo de madroño, por lo regular crecen cerca de donde hay madroños, este, son rúsulas, también es el género rúsula. Mira. En algunos lugares son comestibles. Este, la pata boluda. Es una manita rusa. Ah, sí, es una manita del grupo rubesens, pero ya está medio pasadillo. Pero sí es el venadito. Sí. Ajá. En algunos otros lados le dicen la mantequilla. ¿Lo voltea, joven? La diferencia es su pata boluda. Ahí está. Tiene su patita boluda y las laminillas son medio rosadas. Sí. Ajá. ¿Este se deja, entonces? Y tiene escamas café. Nada más que este, como ya está viejito, no se le ven las escamas. Sí, ese lo dejamos. Ok. Sí, ya está, ya está pasadillo. De los comestibles, en general de los hongos, ¿cuál es su carga nutrimental? O sea, ¿qué aportan, qué traen? Proteínas, ¿qué es lo que...? Sí, pues los hongos tienen un alto contenido de proteínas, no tanto como los animales, pero sí tienen proteínas. Tienen todos los aminoácidos esenciales para el ser humano y pues también tienen un alto contenido de fibra, lo cual pues nos ayuda a la motilidad intestinal y pues a digerir mejor. También tienen compuestos que tienen diferentes actividades, antibióticas, anticancerígenas. Por ejemplo, una de las características que une a todos los organismos del reino de los hongos es la presencia del ergosterol, que es una provitamina de la vitamina B2. Y ese ergosterol se ha comprobado que tiene propiedades anticancerígenas, antibióticas, antioxidantes e inmunomoduladoras. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau! ¡Miren qué belleza, miren qué! ¡Qué bonito! Es igual que el otro, pero en más bonito, ¿eh? ¡En más bonito! ¡Híjole! ¡No, hombre, qué belleza es esto! A ver, hay para que le tomen unas fotos, aquí lo voy a poner tantito para quien quiera tomarle foto. ¡Híjole, esta es una chulada! El género usnea, ahí vemos sus apotesios, ahí están las copas, es un ascoliquen, este es del género usnea, entonces este tipo de líquenes también se utiliza en la medicina tradicional, para enfermedades de las vías urinarias o respiratorias, y también se ocupa como tintorio, en muchos lugares del centro del país, del sur, se ocupa para tiñir la lana, el ishle, son usneas, ese es el género que más estudia mi maestra, mi profesora. ¿Tiene un color así, verde? Así es, así es verde. ¿Cómo se llama esa especie? El género es usnea, la especie no sabría, no sabría qué especie, para ver la especie de estos. Y este, si se dan cuenta, parece como, asemeja a los alveolos pulmonares. ¿Cómo se llama? Su nombre científico es pseudevernia consocians. Pseudevernia consocians, ajá, y asemeja como alveolos pulmonares. Entonces, su nombre tradicional es pulmonaria, y en muchos mercados, muchos tianguis del centro del país, se vende con fines terapéuticos, principalmente para afecciones de las vías respiratorias. Entonces, eso funciona bajo la teoría de las signaturas, que si una parte de una planta, de un animal, de un hongo, se parece a una parte del cuerpo humano, se ocupa para remedio. Y que los árboles estén llenos de eso, ¿es buena señal de que el bosque está en buenas condiciones? Sí, si hay muchos líquenes, pues eso es un indicador, ¿no?, de que es un bosque sano. ¿Es digestible? En algunos lados sí se lo comen, aquí no nos lo vamos a comer, pero sí en algunos lados, algunas de esas especies sí se comen, son las rúsulas, que les decía que se parten como gis. ¿Es ascomisito? No. Es un lactarios, es un lactarios del grupo Deliciosos, ajá, y tiene unas manchitas como verdes, entonces a lo mejor es de la variedad de olivaceordeus, este es comestible en algunos lados sí se lo comen, este, ajá, lactarios. Adelante, adelante. ¿Le sale el látex? Sí, por eso se llama lactarios, pero... ¿Es difícil encontrar información del líqueno? ¿Es como... Pues... No, no, pues en internet hay muchos artículos, hay mucha investigación, de hecho, se estima que el 80%, entre el 60 al 80% de la diversidad líquenica ya está descrita, las especies. Son más ricos. Sí, lactarios deliciosos, no por nada se llama... A ver, a ver, qué hongo, qué hongo, ¿eh? ¿Comestible? Sí, cuando está tiernito, esos son comestibles, son los hongos pedorros, los famosos hongos pedorros, pedo de naco, pedo de bruja, pedo de lucero, pedo de diablo, ¿verdad? Esos hongos, este, son hongos gasteroides, gasteromisetos, esos hongos tienen el imenio secuestrado, son como una bolita, cuando están tiernitos, son comestibles y son como más blanquitos, ya cuando se hacen viejitos, por dentro se llenan de esporas y cuando uno los oprime, las expulsan a manera de fumarola. Esas esporas son, se utilizan en muchos lados como remedio, ¿no? Lo utilizan para afecciones cutáneas, como las heridas sangrantes, las cortaduras, las quemaduras, erupciones cutáneas, como los granos, para cicatrizar el ombligo de los recién nacidos o incluso para detener el sangrado nasal, ¿no? También. ¿Las esporas? Sí. Entonces, ese hay que llevárselo, la verdad está muy bonito y vean sus escamas que tienen, Unas como pirámides. Y ahí donde tienes tu pie, ahí hay unas comisetas, ¿ya viste? Ah, sí, ¿dónde? Esa copita negra. Negro. La copilla negra, eso, ese. Normis, ¿me apreciaste esto o no va? ¿No la sacaste? Te lo volvimos. Sí. ¿Y esas de las que sí se comen o no? A ver cuál es la diferencia con la muscaria. Ah, bueno. Primeramente, la manita del grupo cesárea tiene las, bueno, tiene un anillo que aquí ya no tiene por qué este ejemplar ya es un poquito, ya está viejo, pero pues tiene un anillo, un pie y las láminas amarillas. En la parte de arriba esta especie no tiene escamas, es totalmente liso y tiene unas tonalidades más anaranjadas, a diferencia de la muscaria que pues es más roja y la muscaria también tiene las escamitas blancas. Pero hay que tener cuidado porque con la lluvia a la especie de la manita muscaria se le pueden caer las escamas, entonces siempre fijarse por abajo, la manita del grupo cesárea tiene una volva como forma, como si fuera un huevito y pues la manita muscaria no la tiene. Entonces pues, a simple vista esas son las diferencias. ¿Verdad? Esta es una manita del grupo cesárea. Ah, ok. ¿Cuál tienen aquí, la base? Base y axoni. Esa sí se comen, ¿verdad? Sí, pero bueno, ¿la echamos a los comestibles o dónde la...? No, ese ya está, ya está a pasadilla, ya nos lo vamos a comer. ¡Ay, qué bonito! Miren estos moraditos. Este es el canastro de diversidad. Sí, ya lo terminé de romper. Está muy bien. No, pues con cuidado, no, pues... Suerte para la próxima. Suerte para la próxima. Ese está bonito, ese también. Hay que llevarnos en el de diversidad, ya sé, ya se le están cayendo las escamas. Este de acá es albatrelus, es este, en algunos lados le dicen lengua de toro, por esta textura que tiene. Aquí arriba, al tocarlo, se mancha de verde. ¿Usted qué dice? ¿Se lo come o no se lo come este? ¿Se lo comería o no? No. Yo sí. Yo sí. Porque he escuchado. Está rico. Albatrelus. Albatrelus. Ajá, albatrelus. Sí, porque se lo comen, se lo comen. Ese es comestible. Eso no es lo comestible, ¿verdad? Hay que, hay que procurar no manosearlo tanto para que no se manche de verde. Entre más lo manoseemos, más se va a manchar de verde, se oxida. ¿Verdad? Vóltalo, por favor. Entonces, este... ¿Es la lengua de toro que debata? Sí. Sí, 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 lengua de toro. Entonces, eso es una diferencia entre rúsulas y amanitas. Esta es la que canastaba. ¿Aquí? Aquí puede ir, sí, diversidad. ¿Este es la vaginata, Joshua? Sí, es como amanitas del grupo vaginata. ¿Dices que es comestible? En algunos lados sí se la comen, pero es comestible con riesgo de confundirse. Tienen calzón, son anillos muy grandotes, ¿verdad? Entonces, este es un anillo con holanes, un anillo membranoso, sí. Anillo y velo es lo mismo, es el velo parcial. Pero sí, qué bonito anillo, mía, no? Qué bonito. Hasta parece faldita, ¿verdad? Dicen que tiene su calzoncito. ¿Cómo se llama? Esta es una manita del grupo cesárea. Y ven aquí adentro ese algodoncillo, ¿ya vieron el algodoncillo que está ahí? Las raícitas, estas blancas. Este es el verdadero hongo. Entonces, digamos que es como si tuviéramos un árbol de frutas. Esta es la fruta y este es el árbol. Entonces, por eso siempre hay que taparlo para que ahí vuelva a crecer. Entonces, cuando nosotros cortamos un hongo, en realidad no cortamos un hongo, sino el cuerpo fructífero del hongo, el cuerpo reproductivo del hongo. Esta es una lepiotra. Este es un hongo lepiotra. Este también es comestible. ¿En serio? Sí. ¿Y qué caracteres? Ah, el que ayer nos estaban diciendo, ya ven que el huevo de godorniz, que estamos platicando. Ajá, es como ese, pero esa era la macro lepiotra. Y esa es una lepiotra normal. ¿Y este es loyotra? Ah, qué bonitos, miren nomás. Miren nomás. Y, pues quién sabe, pues parecen como higrosive. Parecen higrosive, pero no sé, a ver, están hermosos esos. No, esos no. Este sí, este no lo va a tirar. No. Ese sí, hay que. Pero sí tiene que llevarlo ya porque se va a poner verde. Se va a poner verde, ¿verdad? Los expertos ahí con los colegas a ver qué nos indican, ¿verdad? Pero sí, me recuerda a los higrosive. Es que los higrosives son como más cónicos. Entonces este, quién sabe qué hongo. Pero está muy bonito. Pero esta es la manita, esta naranja. Sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo distinguir un... ¿Cómo distinguir un hongo ya maduro de otro qué? Está bonito, miren cómo está bien peluchoso, ¿verdad? Su patita, miren, nada más está pasado de peluche. Aquí tiene peluche en el estuche, diría. ¿Qué especie es esta? No, pues quién sabe. ¿Volanda o así? No, pero no sé. Un poquito café. No, ni idea. Café peludo. Agarical, es agarical. Agaricales, los que tienen laminitas. Entonces, ¿este es de diversidad? Sí. Ah, miren, ya llevamos unas... Bolotitos. Este, rúzulas. ¿Son rúzulas? Rúzulas. Rúzulas, ajá. Acá llevamos unas ya moraditas. Ajá. Ah, ¿estos son rúzulas también? No, es la oreja blanca. Es la oreja blanca. Sí, pero no es la comestible. Vamos a ver. ¿De veras? Ay, ya comiendo la rusa, veamos. Joshua, mira, usted. Espérate, Juan. No, cuando lo probamos así, nomás lo probamos tantito. Ajá. Es amargo. Para ver si pica. Ajá. Sí pica un poquito, entonces yo creo que sí es lactarios. Ajá. Es diversidad. Los lactarios, no lo puedo rajar para ver si sale el latex o... A ver. Y este es de diversidad. Este es el peluchón. Ay, la bonita, ¿puedo verla? Ajá. Qué bonita. Esta es la otra familia del molotito. Es el morado y es el rojo. El rojo, el rojo. Pero bueno. ¿Cómo diferenciamos un hongo ya maduro pasado de uno que todavía pues se puede...? Pues se empiezan a aguadar, empieza a cambiar su coloración. Ajá. Sí, 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 es una manita del grupo Gemata. ¿Y ese se come? No, este es comestible. Este es tóxico, perdón. Ah. Este es tóxico. ¿Qué es esto? No, pues aquí ya tienen varios para la comida, miren nomás. Ya los confundidos. Acá ven. Miren, nada más qué bonitas están. ¿Vantan la comida, la comida aquí? Miren nomás. ¿Este se llama oreja de qué? Híjole. ¿Dónde está esa? ¿Es qué? Esos son de... Esos son de los más sabrosos. Esos son de los más... Este es bien curioso, fíjense. Por ahí tienen una rúsula blanca, ¿no? Sí. Unas rúsulas. Aquí. Este hongo se llama, su nombre científico, Hipomises lactiflorum. Ajá. Entonces, este le llaman oreja de puerco colorada, trompa de cochino, trompa de coche. Entonces, este ocurre algo bien curioso. ¿Eso es tóxico? Fíjense. Tenemos unos que son como las rúsulas, como estos, como estos, que son rúsula. Es un hongo macroscópico, ¿verdad? Entonces, llega un hongo microscópico de color rojito, que lo empieza a parasitar, lo empieza a matar. Y al final queda cubierto de rojo, queda así. Entonces, este es un hongo microscópico que parasitó a un hongo macroscópico. Pero cuando está así... A ver, esto ya vamos hasta ahorita. Estos son los comestibles. Sí. Comestibles, sí. Y las demás... Estos son comestibles que sí nos vamos a comer. Sí. Ajá. Diversidad. Y aquí vienen algunos comestibles que no nos vamos a comer. Sí. Ah, ¿está diversidad? Sí. ¿Por qué? Ajá, porque vamos a asegurar solamente los comestibles que sean 100% seguros. Esos, aunque se los comen en algunos otros lados, en esta región, puede que cambie un poquito su química o algo. Entonces, aunque sabemos que son comestibles, nos vamos a la segura, ¿no? Con hongos que seamos ya 100% seguros. Entonces, estos segurito que no los comemos. Esos nos los vamos a comer. Pues, nos los llamamos de diversos para instalar la diversidad. Y comernos o no. Y acá estos definitivamente no los comemos. Ah, claro, sí, pues esos son... Cuando estos están así, estos les llaman bombones. Oh. Esos son los bomboncitos. Así como está, este es comestible. Órale, así. Ya cuando se seca, que ya madura, que saca las esporas, las esporas son para medicina. Entonces, este cuando es tiernito, es comestible. Cuando es viejito, es medicina. O sea, ¿cómo se ve? Es comestible. Sí. Esta le hasta digo una grosería. No. A ver, Joshua, yo creo que como los hongos como todo... Ay, permíteme, permíteme, permíteme. Hongo apestoso. Este hongo, en serio, huele como a perro muerto. Si tú lo hueles... Ay, guaca. No. Este huele bonito, huele como a jícama. Ah, porque está chiquito. Y pues apesta tanto para traer a los insectos. Este es un hongo faloide. Échenlo a la olla de una vez. Y la verdad está bien gandote, ¿verdad? Sí. ¿Me permite tomarle una foto? Pero con usted también para que se vea ahí la... Se lo ore ahí para poner con los telés. Ajá. ¿No faltan contigo? Bueno, ahorita le pregunto de otro. Yo creo que como todos los seres vivos que hay en el mundo, los hongos tienen una función, ¿no? O sea, en el ecosistema donde están. ¿Cuál es esa función principal? ¿Qué hacen? Híjole, pues los hongos tienen muchísima importancia en los ecosistemas. De hecho, se dice que sin hongos, pues no hay bosque, ¿no? Así de fácil. Más del 90% de todas las plantas terrestres están asociadas con micorrisas, que son hongos que al tener esta simbiosis, ¿verdad? Con las raíces de las plantas, le ayuda a desarrollarse mucho mejor y a proteger a las plantas, a los árboles. Entonces, desde ahí, pues tienen una importancia ya sumamente increíble. Importante, sí. Entonces, básicamente protegen el ecosistema, pues. Sí, y pues conectan, ¿no? Conectan todo por abajo, ¿no? Todo está conectado a través de esa red que ya también se le reconoce como una micorrisósfera, como una parte muy importante de la capa del suelo de los bosques. Entonces, para la gente que ve el video, bueno, decirles, si no, si salen a ver el bosque, vean los hongos, pero si no los van a consumir o no sé, si más que nada consumir, pues mejor que ni los extraigan, ¿verdad? Sí, sí, muchas veces los andan pateando y todo eso, pero pues hay que recordar que también los hongos sirven a veces como las casitas de los pitufos, ¿verdad? Pero en este caso, pues también hay muchos insectos que los ocupan, pues también para tener ahí su casita. Entonces, pues sí, hay que procurar tener respeto por todos los organismos, tanto animales como plantas, las flores y pues también los hongos, ¿verdad? Bueno, muy bien, gracias. ¡Qué hongo, qué hongo! ¿Cómo vas? ¡Qué hongo, qué hongo!